Ya que estamos acá afuera, vamos a tirar el ancla y vamos a pescar la rabirubia. Claro que sí, la rabirubia se mantiene en estas mismas aguas donde está el serrucho en el invierno. Y quiero mostrarles un nuevo producto que se llama Yellow Tail Up. Yellow Tail Up es un producto de engol seco que no necesita refrigeración. Les voy a enseñar que es fácil trabaja. Es un producto completo que simplemente viene con Chub Cloud. Esto principalmente es lo que atrae la rabirubia, el main hair de nuevo. El engol seco consiste de varias especies de carnada, sí, molía. También tiene arena, poge oil, que es un aceite de una especie de pescado que se llama poge, es una carnada. También muy importante, avena, rolled oats, que es lo que usan los comerciantes de la pesca de la rabirubia para pescar la rabirubia. No necesita refrigeración ninguna, es un engol seco. Esto fácilmente lo mezclan con el Chub Cloud y lo manosean hasta que esté bien, bien mezclado. Yellow Tail Up viene con su propio Chub Bag, como pueden ver aquí. Lo abren, estoy pescando la rabirubia en agua profunda. Lo que hago es cierro el engol y lo meto adentro del cartucho de engol y trabaja de lo mejor. Y estos productos los pueden comprar en todos los Bass Pros, en Miami, en Dania y también en Isla Morada. Yellow Tail Up y Snapper Up. Ya pronto van a ver qué efectivo es. Vamos a pescar la rabirubia ahora ya que tenemos un bonito fresco. Voy a usar un extremo fluorocarbon liter material de Bass Pro Shops. Bass Pro Shops, es más que una historia. Es gran servicio para los que saben lo que están hablando. Es un gran garantía. Guaranteed. Y free events that are fun for the whole family. It's great brands from Coleman and North Face to Redhead and Ascend. Bass Pro Shops, for a great service, great prices, and the great outdoors all me job. There's never been a better time to come to Bass Pro Shops than right now.